Gloria a Jesús Gloria a Jesús La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás ¿Quién sabe si a Jesús? Ahí está el mensaje Tú cuentas leerás ¿Por cuál camino vas? Es un poder cristiano con todo el corazón ¡Y que suena bonito! Suena el acordeón, Bufi Son dos caminos los que van Hacia la eternidad Gloria a Dios En más angosto exterior El año desatar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás ¿Quién sabe si a Jesús? Tus cuentas leerás ¿Por cuál camino vas?